Al-Wa-Utala-Ab-Siruki Deepak, recién nacido, fue cobijado por su madre aquella tarde para acurrucarse con él de manera tan férrea que incluso la celosa abuela no tuvo más remedio que salir de vuelta a buscar alimento para ella y su traidora hija. Por el camino, urdía mil y un planes para deshacerse de aquel infante que vino a perturbarla a ella y a hacerla objeto de burlas por parte de los vecinos. O al menos, eso creyó que sucedería cuando se dieran cuenta de la transgresión. Un pensamiento la alivió mientras, sin darse cuenta, comenzó a llenar su cesto de algodón y no de frutas o vallas. Al menos nadie se ha dado cuenta aún. Mi hija puede seguir siendo inmaculada. ¿Qué hacer con el crío? Sus preocupaciones aumentaban a medida que se daba cuenta del color de piel del niño. Era moreno como su madre. Una voz le respondió en el interior de su pecho. ¡Mátalo! ¡Arrójalo al barranco! La vieja comenzó a sudar frío, pues se trataba de un bebé, de un humano pequeño, frágil, de su nieto. ¿Cómo podría ella pensar en cosa tan terrible? Sin quererlo, había llenado su cesto. Una bondad latente le indicó que alimentar al crío con lo que comían los demás lo haría invisible y así se podría deshacer de él sin necesidad de herirlo. Pero Zabahal la confrontaba gritándole pensamientos que no lograba acallar. ¡Mátalo! ¡No dejes que crezca! ¡No debe vivir! Volvió sobre sus pasos esforzadamente. Quería llegar a cuidar de su hija. Pero le revolvía el estómago la mera idea de mirar a su nieto. Cobijada del sol vespertino por las frondosas copas de los árboles, regresó a casa sin la usual comida y se sentó en su petate, mirando con ojos extraviados las sombras que frente a ella adorbitaban. La hija, sintiendo la presencia de su madre, se aferró aún más a su niño y se sentó. Sus miradas se cruzaron y por fin la joven inició la conversación. Veo que hoy nos conseguiste delicioso algodón para comer, madre. Te lo agradezco mucho. La señora miraba con enojo al bulto entre sus brazos. Te lo agradecemos, rectificó la muchacha. Sí, come ya, o no tendrás fuerzas para ayudarme. Mañana vendrás conmigo a buscar alimentos. Mmm, por supuesto madre, iremos los tres. La señora no probó nada, se levantó y salió de su casa de palma. Afuera, en su patiecito de tierra, observó cómo la mala hierba crecía y se puso a arrancarla. Primero con delicadeza usando sus dedos y luego usando los puños, enojada, la voz en su interior la corroía. No deseaba hacerle caso, pero cuando llegó la noche y la oscuridad lo envolvió todo, sintió el valor que durante el día no pudo reunir. Entró en su hogar por fin. Con filoso pedernal entre sus dedos, se quedó parada, viendo a su familia y en completo sigilo. Con la astucia de un felino, extrajo de los agotados brazos de su madre, alegrío. El bebé, Deepak, le sonrió. Ninguno hizo ruido. Se deslizó entre las sombras. Corrió tan rápido como sus adoloridas piernas se lo permitieron. No soportaba aquella carga y vio por fin un barranco. Se asomó. Debajo corría un río y las rocas afiladas asomaban como dientes hambrientos listos para engullir lo que sobre ellos cayera. Colele partió en decenas de cachos al voltito, arrojándolos con miedo y asco. No miró hacia abajo. Volvió a su hogar con la misma prisa y esa noche se acurrucó debajo de un árbol donde no pudo pegar ojo. Por la mañana, su hija despertó con el corazón roto y la señora, guiada por la malévola mano de Zaba Al, le indicó que había ido una fiera por la noche, que había entrado al cuarto y arrebatado al bebé que se había zapado de ella rodando por el suelo. Juró haber correteado a la misma, pero la había perdido cerca del río. La muchacha confirmó al observar las huellas de su madre en la tierra, y luego siguiendo la ruta de la vegetación aplastada, que decía algo de verdad. Solo faltaba una cosa, las pisadas del jaguar, o las del coyote, o del oso. Muestra de madre, te acompañaré hasta donde los perdiste. La abuela estaba segura de que no allí harían nada, que el río habría limpiado todo. Y en parte, así fue. Cuando llegaron, no había rastro del cuerpecito de Deepak. Pero sobre la ribera, decenas de espigas finitas y delgadas de maíz, crecían buscando con ansia los rayos del sol. La madre gritó de fúbilo. Mi niño, está vivo. Mira cuán grande se ha vuelto. La furia volvió al corazón de la vieja, y su rostro amargo no le permitió controlar sus movimientos, por lo que empujó sin querer a su amada pluma. La mamá de Deepak cayó y fue tragada vorazmente por la corriente del río. Llena de ira descontrolada, la señora bajó por las rocas como una araña habilidosa, culpando a su nieto de la muerte de su hija, y reconociendo en las espigas su espíritu, se puso a arrancarlas, aventándolas en el caudal y gozando maléficamente cuando desaparecían de su vista. Pasó el día entero en aquella horrible actividad, hasta que al atardecer, por vez primera, el cielo se pintó de un rojo intenso. Se sentó ante la luna como testigo mudo, vigilando que nada volviera a crecer. Otra noche pasó en vela, pero cuando el sol estaba por despuntar, ella cerró los ojos un instante. Cuando los volvió a abrir, se percató de que ahora no se trataban de espigas finitas, sino de verdaderas mazorcas que no sólo habían aumentado en tamaño, sino que poblaron ambas liberas del río hasta que se perdía de su vista en su serpenteante altar. Harta de aquella situación, volvió a su casa, tomó el filoso pedernal y se dispuso a recolectar todo el maíz que pudo. De nuevo, hasta el último grano que fue capaz de hallar y lo transportó de vuelta a su casa. Lo colocó en su patio donde comenzó a molerlo en una piedra porosa que halló en el camino y que hoy conocemos como Metate. Coléeme, que fue el nombre que por fin había aceptado y que implicaba, como has visto ya, rasgos malvados, sintió hambre. Aquel maíz molido olía muy bien y lo probó. Le gustó tanto que se puso a cocinar con él. Hizo tamales, tortillas, atole que masticó con gusto, después con glotonería y por último con el ansia de acabar con ese producto, pero ya no le cabía más y terminó por dolerle la panza. Siguió desgranando, moliendo y amasando hasta hacer bultos enormes de masa que trabajosamente llevó hasta el mar y ahí los arrojó. Los peces fueron rápidamente a comerse la masita y Coléene se dio por satisfecha dejando los restos de su odiado nieto a merced del océano. Pero Deepak tiene la misma esencia de su abuelo Mushy y es eterno. Usando su joven y delgada voz, le dijo a los habitantes del agua que no se lo comieran, pues no estaba hecho para ellos. Mejor júntenme otra vez y llévenme con mi abuelito Mushy. Y lo hicieron. Y el crío se desarrolló bajo la atenta mirada del gran, gran abuelo quien le enseñó a ser paciente y bondadoso, a diferencia de su horrible abuela. Un día, el Eterno le dijo que debía volver para dar de comer a la humanidad. Deepak aceptó, pero no sabía nadar. Necesitarían un transporte que pudiera llevarlo y andar sobre la tierra al mismo tiempo. Mushy convocó a las criaturas marinas. Eligieron primero al camarón, pero éste tardaba mucho en avanzar y no sabía andar sobre el suelo firme. Luego, eligieron a un pez, pero al no tener pies, no podría llegar siquiera a la playa. Por fin, se postuló y se eligió a la tortuga, pues era capaz de andar entre ambos elementos, además de que poseía un caparazón grande, firme y ancho sobre el que llevaría al muchacho. Deepak se subió. Y durante el trayecto le dibujó en el caparazón todas sus ideas y sueños, imaginando el futuro que tendría allá, en la tierra de los hombres. Es por esa razón que la tortuga hoy tiene diseños para quien los examina con atención que podrían contener secretos de la vida del cosmos. Cuando arribaron, Deepak caminó unos cuantos pasitos dejando atrás la arena y se encontró con un grupo de hormigas guerreras que quisieron morderlo, comérselo. Pero él les explicó que no podían hacerlo aún, pues debía arribar al centro del mundo. Con sus pasitos, aquellas guerreritas le indicaron el camino abriendo paso, pues ante una marabunta de furiosas hormigas, se amedrentaban todos los posibles depredadores. Llegó a la aldea de su abuela, pero la esquivó para presentarse ante la humanidad. Su cuerpo se transformó en mil granos que los demás cultivaron y que al mismo tiempo, el espíritu del maíz les dio nuevamente vida y color. Los agricultores, quienes son los guardianes de su existencia y pilar de la vida en el mundo, saben que él, como su abuelo Mushi, son eternos. Mientras haya hombre y mujer, habrá maíz. Es por eso que la gente de Enec, asevera que nosotros somos como la mata del maíz. Debemos cuidar nuestras raíces, florecer y trabajar cuando el sol está arriba, madurar, y al igual que los cabellos del elote que dan vida, nosotros, tener hijos. Quien come maíz, entiende al mundo, pues la gente que no lo conoce, dicen ellos, vive como los pálidos de la ancestralidad, perdidos, desconectados, temerosos y enojados, son en pocas palabras, errantes del mundo, incapaces de apreciar, que ya están en el paraíso de los dioses. Si disfrutaste el contenido, suscríbete, comenta, o comparte. Si eres amante de la mitología, y quieres aprender más a través de libros, puedes ayudarme adquiriendo cualquiera de estos títulos, ya sea a través de Amazon, o realizando tu pedido directamente al correo, que aparece al final del video. Muchas gracias, Siruqui.